Esta va para toda mi raza de Tanganguato Guerrero y que se escuche bonito y dice Nos encontramos en el kiosco de Ciudad Altamirano Guerrero y nos dirigimos hacia el pueblo vecino De Tanganguato y voy a grabar aquí por el camino, aquí el trayecto para llegar allá al pueblo También del pueblo vamos a grabar un poquito, volar el dron y hay un poco del pueblo Estamos aquí, vinimos a hacer algunas compras aquí a Ciudad Altamirano Y bueno decidimos grabar un pueblo cerca aquí a Ciudad Altamirano Y nos acordamos que ya decía mucho que no vamos a Tanganguato Así es de que decidimos por ahí ir a dar la vuelta a Tanganguato Ya que no está muy retirado y también pues grabar el trayecto Y por ahí saludar a las personas de todo el municipio de Pungarabato Por aquí andamos, espero que les guste el trayecto jovenazos Y bueno aquí en cuanto a la música de fondo No estoy muy complacido con la música Dado a que no puedo yo elegir música porque YouTube me censura Me pone pues este strikes, me pone sí digamos advertencias, amonestaciones Por usar música con derechos de autor Así es de que tienen una biblioteca, Facebook y YouTube Donde puede uno elegir la música que ellos te permiten Y entre esa música pues bueno encontré ahí algo más o menos Que suene porque está largo el trayecto Y tengo la camarita que voy grabando acá en el toldo del carro Así es de que no puedo ir hablando Y bueno ahí jovenazos como quiera Espero que les guste por ahí el recorrido Saludazos y estamos en contacto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno jovenazos, aquí el ambientazo es tan grande, por aquí andan bañándose, bueno ahorita con este calorcito apenas y está bien. Los jovenazos por allá andaban quemando a Judas, Iscariote, por aquí andaban bañándose los jovenazos y estaban por aquí, el ambiente estaba al 100, por aquí bueno jovenazos, ese fue el recorrido por aquí que vimos, encontramos este asunto por acá, que tienen esa actividad. Bueno jovenazos, pues nos vemos, nos despedimos desde Tanganguato, Guerrero, municipio de Cunganabato. Por aquí están las letras jovenazos de Tanganguato, ven ustedes, ven ustedes jovenazos, Tanganguato, Guerrero, y por allá están ya con las labores de construcción para el arco, el arco de bienvenida, miren están las varillas, ok, de bienvenida, van a poner ahí el marco que diga bienvenidos a Tanganguato, Guerrero, por aquí. Vean ustedes jovenazos, que bien están mejorando estos pueblos, y bueno aquí está la carretera Altamirano-Barcelia, miren nada más, ok jovenazos. Altamirano-Barcelia, miren nada más, ok. Altamirano-Barcelia, miren nada más, ok.